... A ver Ione, ¿qué le pasa a Villano? Pues ayer a la noche no quería cenar mucho. Y estaba así un poquito pachucho, entonces Laura habló con su veterinaria y le dijo que le tomase la temperatura, pues si tenía fiebre y así, y tenía unas décimas. Y entonces me recomendó que ahora hoy a la mañana le pusiéramos suero, a ver si lo podemos meter 5 litros, porque con este calor pues es más fácil que se deshidrate y más pues si en un caballota mayorcito. Entonces nada, estamos aquí con él para que le entrara bien el suero y bueno, de momento está tranquilo y lo está llevando muy bien. Perfecto. Como le hagas a Villano, vais un día con moscas, eh, con este calor. ¡Vamos! Mira, veamos que te voy. ¡Suscríbete!